Bueno, les comento una cosita, un poco para ordenarnos. Este es el primer encuentro de este tipo que van a tener en el cursado. La idea es que ustedes hayan leído algo sobre infecciones urinarias en las clases que están en el campus. Si no lo hicieron, voy a tratar de explicarles lo más que pueda sobre la base de una actualización en el manejo de ciertas infecciones urinarias, una actualización muy reciente, que les va a servir a ustedes en el manejo del día a día de los pacientes con infecciones urinarias. Como somos muchos, estoy contando más de 100 en el aula virtual, todas las dudas que ustedes vayan teniendo en los comentarios los van poniendo en el chat y hacia el final de nuestro encuentro yo iré contestando las dudas que ustedes tengan y si, por supuesto, hay alguna pregunta durante la exposición, me detendré sobre ellas. No tengan miedo, no tengan vergüenza de preguntar. La idea no es de ninguna manera evaluarlos, sino sobre todo que aprovechen lo más posible, lo más que puedan, los ítems sobre los que nos vamos a ir deteniendo. Así que, en virtud del tiempo, vamos a ir empezando. Bueno, déjenme que vea si puedo compartirles pantalla. Vamos a empezar acá. Como les comentaba recién, la idea, si no fue para este encuentro, para los próximos que tengan, la idea es que ustedes puedan aprovechar al máximo este momento que les está tocando vivir, que nos está tocando vivir a todos, que es el de estos encuentros virtuales, entonces, si ustedes ya han leído las teóricas, esa información la van a volcar en estos encuentros que se llaman coloquios y aparte tendrán con su jefe de trabajos prácticos también la posibilidad de charlar. Se les va a hacer muy productivo este cursado virtual y cuando Dios lo disponga, espero que sea lo más pronto posible, van a estar en condiciones de rendir sin ningún problema. Las infecciones urinarias constituyen una de las principales causas de consulta en los consultorios particulares, en las guardias, las principales causas de consulta hoy a través de las redes, a través de sus celulares, de su WhatsApp. Todos ustedes, chicos, van a ser médicos y van a recibir llamadas o mensajes de algún amigo, una prima, un novio, una novia que esté sufriendo un cuadro compatible con una infección urinaria. Por lo tanto, es una situación con la cual tienen que estar familiarizados. Infecciones urinarias van a haber en ginecología, en infectología, en microbiología, en cirugía, en urología, en clínica, en farmacología. Es decir, que en varias materias de sucursado la van a estar viendo. Justamente por eso, por la alta frecuencia y por la poca capacidad de ponernos de acuerdo muchas veces en el manejo de las infecciones urinarias, es que se hacen o se han empezado a hacer consensos para el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones. Estos consensos reúnen a distintas sociedades científicas y de los que yo les voy a hablar hoy es de la última actualización que hay sobre el consenso en el manejo de infecciones urinarias, donde participaron las sociedades de microbiología, de infectología, de urología, de ginecología, de clínica médica. Esto ya está publicado. Pero básicamente de todos los puntos que se van a tratar de esas infecciones urinarias y en esta actualización a mí me interesaría detenerme por una cuestión de tiempo, más que nada, no porque los otros no sean importantes, en tres puntos. Las infecciones urinarias en las mujeres, las infecciones urinarias en el embarazo y el manejo de las bacteriurias asintomáticas. Entonces, yo antes de seguir quiero que alguien tome la palabra. Alguien que diga, hola profe, acá estoy. A ver. Hola profe, acá estoy. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Te pregunto porque no veo. Al tener mi pantalla completa no veo con quién estoy hablando. ¿Con quién hablo? Hola. Buenas tardes, doctor. Ahí está. Buenas tardes, doctor. ¿Quién sos? Paula. Paula. Vos sos de mi comisión, ¿no? Sí. Bien, esto necesitaba alguien con coraje. Vayan pensando dos más, tres más que contesten. A ver, Paula, te planteé un caso, mirá, bien cortito, bien de la vida diaria. Paciente de 27 años, mujer, que te va a mandar un mensaje a tu WhatsApp diciéndote, Paula, sé que sos médica y estoy con disuria, polatiuria, ardor miccional y me parece que oriné con un poquito de sangre porque estaba rosada la orina y creo haberme manchado un poco la ropa interior. Contame, Paula, ¿en qué pensás, cómo lo manejas y cómo lo tratarías a este caso? Bien, bueno, por la edad y por los síntomas que refiere, pensaría, bueno, que se trata de una infección urinaria y lo que haría sería pedirle que se haga un estudio de orina, un urocultivo, para poder ver si se trata realmente de eso o tengo que buscar otra causa. Perfecto, a ver, me estás diciendo que por los síntomas, es decir, por las manifestaciones clínicas, pensás en una infección urinaria, muy bien, que como diagnóstico o para evaluarla le pedirías un urocultivo ¿y cómo la tratarías? Contame, te mando un WhatsApp, es tu mejor amiga y te está contando esto. ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué le dirías? Y empezaría con un tratamiento empírico hasta que pueda determinar qué germen es. Perfecto. ¿Se te ocurre algún tratamiento empírico? Y con algún antimicrobiano, creo que puede ser cotrimoxazol. Puede ser, sí. Que se usa. Perfecto. Quería ver más o menos si estaban orientados a través de tu palabra. Tal vez todos estén pensando lo mismo, tal vez no. Les reitero, las dudas que tengan las van a ir planteando en el chat. Yo al tener pantalla completa no veo quién está participando y quién está hablando, por lo tanto no veo los chats tampoco. Muy bien. Sospecha clínica semiológica de una infección urinaria. Le pediste un urocultivo para confirmar y empezaste un tratamiento empírico con cotrimoxazol. Veamos. Tener una mujer de 27 años. Recordemos, las infecciones urinarias en las mujeres son muchísimo más frecuentes que en los hombres. Entre el 50 y el 60% de las mujeres adultas en algún momento de su vida van a presentar por lo menos un episodio de infección urinaria. Y esta incidencia de infección urinaria, esta alta frecuencia de infecciones urinarias es mucho más elevada durante la etapa de mayor actividad sexual de las mujeres. un dato importante a tener en cuenta sobre todo cuando nos enfrentamos a mujeres como esta joven que consultó o por ahí con mujeres que tienen infecciones a repetición, siempre es importante ver si este factor, no lo llamemos factor de riesgo, factor condicionante, se encuentra presente o no. La mitad de las mujeres presentan, como les decía, en su vida por lo menos un episodio de infección urinaria y el 25% de ellas tendrán episodios recurrentes, es decir, que no tendrán solo uno, sino que después del tratamiento pueden volver a tener episodios similares. La presentación clínica clásica de estos cuadros de infecciones urinarias en mujeres, infección urinaria no complicada, es disuria, polaquuria, no siempre presente, este aumento de frecuencia miccional, micción imperiosa, dolor suprapúdico y a veces se puede acompañar de hematuria como puede ser que no la tenga. Pero fundamentalmente estas pacientes no tienen fiebre. Cuando uno tiene el diagnóstico clínico de sospecha como tenía Paula recién y dijo yo sospecho que es una infección urinaria, este diagnóstico clínico tiene un valor predictivo positivo, es decir, una posibilidad de que nos acerquemos ciertamente al diagnóstico de más de un 80%, un diagnóstico clínico de sospecha de este tipo ya nos avala a empezar un tratamiento empírico y muchas veces no es necesario ni siquiera solicitar el uro cultivo cuando una mujer se nos presenta y esto es importante por favor, con una infección urinaria de este tipo, con su primer episodio de infección urinaria y cuando sospechamos una infección urinaria baja y una infección urinaria no complicada, una infección urinaria baja es aquella que compromete de vejiga hacia abajo y no complicada es aquella que se va a presentar en una persona que tiene su árbol urinario anatómico y funcionalmente normal y es inmunocompetente, es decir, infección urinaria complicada será la que se presenta en un paciente que tiene alguna inmunodeficiencia o está inmunodeprimido o en el paciente que tiene alguna alteración anatómica de su vía urinaria o tiene alguna alteración funcional por ejemplo un reflujo vesicureteral todo esto es parte de las generalidades que ustedes tendrán que ir viendo cuando hablen de infecciones urinarias pero básicamente quería detenerme en este momento en esta placa donde ustedes pueden ver presentación clínica clásica ya tenemos con eso nosotros un diagnóstico clínico de sospecha muy importante como para iniciar un tratamiento ¿cuál es el objetivo del tratamiento? que sea efectivo de manera tal que pueda curar a esta paciente de manera tal que pueda prevenir la recaída y que fundamentalmente sea corto primer episodio cistitis mujer joven con una infección baja no complicada tenemos que hacer un tratamiento corto en tiempo es muy importante conocer qué patógeno es el que está ocasionando la infección urinaria es muy importante conocer qué patógenos son los más comunes en el sitio en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad médica y así como debemos conocer patógenos tenemos que conocer la sensibilidad es decir el antibiograma por eso ahí radica la importancia de tener siempre la gran mayoría de las veces un antibiograma que nos permita identificación de gérmenes para saber contra quién peleamos recuento de unidades formadora de colonia por mililitro y el antibiograma de esta manera nosotros podemos recurrir a guías terapéuticas locales qué significan guías terapéuticas locales todos los laboratorios de alguna manera tienen que reportar sus antibiogramas tienen que reportar sus resultados a redes locales y nacionales que permiten armar un diagnóstico de situación y decir por ejemplo en América del Sur nosotros tenemos Brasil que tiene una resistencia antibiótica a la ciprofloxacina estos son ejemplos por favor no son datos fidedignos pero para que se ubiquen Brasil tiene una resistencia bacteriana a la ciprofloxacina del 30% Argentina tiene una resistencia a la ciprofloxacina del 40% ¿para qué nos sirve esto? para que cuando su compañera Paula me contestó qué tratamiento empírico le hacemos ella debería saber que ciprofloxacina no porque la resistencia bacteriana localmente es alta bueno esto se hace en Buenos Aires se hace en Tucumán y nos permite conocer datos certeros como por ejemplo que las 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 sulfas que es de la familia de lo que Paula quería recetarle a su paciente tienen porcentajes de resistencia mayores al 20% como también las quinolonas entonces teniendo ya esta orientación diagnóstica nosotros si podemos empezar si podemos empezar un tratamiento empírico ¿con qué? la primera opción es nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 u 8 horas la segunda opción podría ser cefalexina se está utilizando mucho actualmente la fosfomicina trometamol que se consume es un sobrecito es un polvito se disuelve en agua y es una única dosis y en segundo lugar en una segunda en una segunda etapa uno podría pensar en trimetoprima sulfametoxazol que como les decía recién no estaría recomendada por la alta resistencia que ya tiene y las fluorquinolonas para tratamiento empírico es decir sin tener un urocultivo de estas mujeres con cistitis primer episodio no complicada no sería una opción y por qué hago hincapié en esto porque si ustedes que son casi 100 escuchándome van a una farmacia ahora le dan los síntomas al farmacéutico lo más probable que el farmacéutico le diga tómese una ciprofloxacina o tómese una norfloxacina esas son las fluorquinolonas y como verán no están recomendadas ¿estamos bien? quiero escuchar un sí un no más o menos necesito un hombre necesito un hombre corajudo que diga yo participo de este caso clínico a ver yo doctor ahí está perfecto tu nombre Ignacio pero no no he podido ver mucho bueno no he podido ver nada pero bueno Ignacio vos sos de mi comisión también o no sí perfecto escuchame Ignacio te presento un caso también estás tomando un fernet cuando se pueda con con un amigo de la secundaria y te dice que su papá 57 años diabético perdón su mamá 57 años diabética hipertensa tiene antecedentes de litiasis renal eso te está contando mientras ustedes comparten un asado y que empezó a la mañana de ese día en el cual estás con tu amigo con dolor lumbar fiebre y bacteriemia al no ser un médico probablemente te diga que está con chucho o escalofrío sí ¿en qué pensás ¿en qué pensás Ignacio? y por los síntomas que dice ahí yo pensaría en una infección urinaria alta por el tema de la fiebre y el dolor lumbar no sería perfecto porque tiene bacteriemia muy bien estás pensando en una infección urinaria alta y qué le dirías a tu amigo que haga con su madre la verdad que vaya un médico bueno vos sos el médico no le podés decir no le podés decir anda un médico ya o te ha hecho efecto el ferné o no estás o no estás razonando bien te va a decir che Ignacio ¿qué hago? ¿qué le pido? y haría que se haga un urocultivo perfecto y se te ocurre algún tratamiento antibiótico estás en cuarto año de medicina y no te estoy pidiendo que me dé el tratamiento ni la dosis exacta te estoy pidiendo que por ahí si ya escuchaste en alguna de las materias que cursaste algún tratamiento antibiótico que si te ocurra sería útil para esta paciente no la verdad no sé bueno perfecto bien no hay ningún problema ¿alguien se le ocurriría algún esquema terapéutico para este paciente? alguna beta-lactámico amina glucócido alguna furacinolona perfecto ¿quién habla? Isabel Isabel escuchame Isabel ¿qué te llama la atención de esta paciente? o sea ¿cómo la manejarías? porque vos estás también estabas en el asado vos estabas en el grupo de las chicas presentando preparando la ensalada pero ¿qué te llama la atención de esta paciente con respecto a su presentación clínica? gracias que tiene fiebre y tiene también otros antecedentes ya de cuadros repetidos perfecto muy bien y esa fiebre esa bacteriemia y ese antecedente de litiasis renal ¿en qué te hace pensar? ¿qué harías vos en cuanto a la toma de decisiones a la toma de conducta con lo que me acabas de decir? te la hago más fácil a la pregunta ¿qué diferencia hay con el manejo terapéutico de la primera paciente? y este debería ser un tratamiento más más agresivo sí señor sí señorita así es más agresivo exactamente bueno algo de esto es lo que le quería explicar ahora las infecciones urinarias altas como bien dijo Ignacio son las que van a ocurrir de la vejiga hacia arriba generalmente lo que se va a infectar es el parénchima renal la pelvis renal y tengan en cuenta que estas pielonefritis agudas son infecciones graves eso es lo que tienen que recordar una infección urinaria alta interprétenlo en primera instancia como una infección grave y el manejo tiene que ser como tal lo interpretamos así después veremos qué paciente tenemos al frente si tiene manifestaciones clínicas leves o solapadas o puede llegar a veces a manifestaciones muy severas como son las sepsis con bacteriemias severas y hay incluso porcentajes bajos pero los hay de pacientes que se mueren por una infección urinaria alta al no ser tratados correctamente al no ser tratados a tiempo o muchas veces porque tienen factores condicionantes que determinan una inmunidad disminuida la mortalidad es baja la morbilidad es muy alta y como en algún momento les dije las infecciones urinarias son motivo de consulta son motivo de consulta por las redes sociales en guardia en consultorio pero la que más frecuentemente va a determinar de las infecciones urinarias una internación por guardia es la pielonefritis aguda las manifestaciones clínicas como les decía son muy variables tenemos una presentación clásica que es la del dolor lumbar por la congestión la inflamación del riñón fiebre por el compromiso para enquimatosis náuseas y vómitos pero no siempre se van a presentar así a veces se presentan como una pielonefritis oculta y esto sucede casi en un tercio de las mujeres simulan muchas veces una infección urinaria baja porque el paciente no tiene fiebre por lo tanto si nosotros lo manejamos como una infección urinaria baja vamos a ir indefectiblemente a un fracaso terapéutico porque el tratamiento que le vamos a dar va a ser inadecuado va a ser seguramente por lo oral va a ser seguramente de un tiempo no apto para tratar una infección urinaria alta el 20% no presenta síntomas urinarios ni fiebre y hay que tener mucho cuidado como les decía a pesar de ser baja la incidencia de mortalidad con los pacientes que se presentan con deterioro del estado general con sepsis porque eso van a requerir un tratamiento mucho más agresivo así como la infección urinaria baja en la cistitis y en las mujeres decía que el uro cultivo era necesario pero que muchas veces clínicamente nosotros podíamos tener el diagnóstico en estos casos de infección urinaria alta es indefectible tener a mano un uro cultivo empezar un tratamiento en forma empírica pero ir solicitándole el uro cultivo para ver la respuesta que va a tener este paciente al tratamiento hemocultivo paciente que está con bacteriemia se le puede solicitar un hemocultivo no nos va a cambiar la conducta terapéutica ya que si es una infección urinaria y el hemocultivo es positivo como un punto de partido como una etiología de un germen de la urinaria ya lo vamos a estar documentando en el uro cultivo por lo tanto puede estar dentro del arsenal diagnóstico que tenemos pero no siempre es necesario solicitar nosotros recibimos al paciente y muchas veces pensamos inmediatamente en métodos complementarios por imágenes no estarían indicados de rutina es decir todo paciente que se presenta con una sospecha de infección urinaria alta hay que evaluar el caso a ver si realmente es necesario solicitarle imágenes si estaría indicado en el caso del paciente con sepsis si estaría indicado en el paciente que tenga sospechas de obstrucción de la urinaria o antecedente de litiasis como era este paciente cuando el pH urinario sea mayor a 7 cuando tenga sospecha de insuficiencia renal o cuando tenga una persistencia de síntomas a pesar del tratamiento por ahí nosotros recibimos un tratamiento con una sintomatología leve con una febrícula y después de 2 o 3 días de tratamiento el paciente sigue igual o peor tenemos que pensar en la posibilidad de que el tratamiento no está siendo efectivo en esas 48 72 horas ya tendríamos que tener el resultado del urocultivo y no descartar la presencia de un absceso o de una obstrucción de la vía urinaria que esté ocasionando una retención urinaria y esa retención puede hacer el foco de este cuadro no resuelto ¿y cuáles serían estos métodos por imágenes? sencillos una ecografía que nos permitiría ver esta obstrucción que les decía la uronefrosis o la litiasis o una tomografía axial computada de abdomen y pelvis que nos permita descartar la presencia de abscesos litiasis o algunos tipos especiales de pielonefritis como es la pielonefritis enfisematosa en la cual hay formación de aire por el tipo de gérmenes que están implicados entonces cuando nosotros recibimos este paciente ya sea en nuestro consultorio o en una guardia lo primero que tenemos que hacer es tener un buen ojo clínico tenemos que saber realizar la primera etapa como yo siempre le digo a mis alumnos en las comisiones que es la etapa semiológica tenemos que ver a este paciente interrogar al paciente saber si este paciente está para un manejo ambulatorio o si va a requerir internación si el paciente está clínicamente estable no tiene antecedentes y nosotros creemos que se puede manejar su proceso infeccioso en su domicilio empezamos en forma ambulatoria con cualquiera de estos antibióticos si profloxacina acá si las quinolonas porque tiene una mejor llegada al parénchima renal una mejor evacuación o eliminación perdón por la orina la cefixima 400 miligramos días o cestriaxona que se administra por vía intramuscular este paciente en forma ambulatoria se irá a su casa seguirá con este tratamiento hasta tener el resultado del urocultivo y en base a eso se modificará o no el esquema terapeuta distinta de la situación del paciente que ustedes no lo ven bien el paciente que está hemodinámicamente inestable el paciente que está con fiebre el paciente que está con mucho dolor con deterioro de su estado general con síntomas graves bueno este paciente se tiene que internar este paciente tiene que tener inmediatamente la indicación de pasar a una habitación y recibir medicación endovenosa tanto antibiótica como para mejorar su estado general una buena hidratación antipiréticos antiinflamatorios y los antibióticos indicados serían ceftriaxona cefasolina o amicacina siempre teniendo en cuenta su función renal también tratamiento empírico hasta tener el urocultivo miren la importancia del urocultivo o sea hay que solicitarlo siempre empezamos el tratamiento en forma empírica y vemos la evolución pero siempre en marcha el urocultivo y una vez que recibimos el urocultivo positivo y nos da el antibiótico bueno seguiremos con el esquema antibiótico que hayamos elegido completando 7 días en el caso de que hayamos elegido ciprofloxacina o 10 días en el caso de haber elegido cefixime cefalexina trimetroprima que son las sulfas o amoxicilina ácido clavulánico en ese caso tenemos que hacer 10 días de tratamiento para una pielonefritis aguda ¿cómo sabemos si el paciente respondió bien? la respuesta es clínica el paciente mejoró el dolor mejoró el estado general no hace fiebre se siente bien muchas veces estos cuadros tienen un deterioro muy importante muy manifiesto de su estado general entonces la respuesta es básicamente clínica muy bien vamos a pasar a otro caso necesito una dama alguien que conteste acá estoy viendo al a ver en uno si no elijo yo yo doctor pero perfecto ¿quién sos? Andrea no soy de la comisión pero si estoy con usted soy de la comisión 5 del doctor Fernández Rosa perfecto bien Andrea te presento este caso paciente de 31 años diabética con un embarazo de 26 semanas que te va a preguntar a vos qué puede hacer porque está con polacuria disuria y malestar hipogástrico ¿en qué pensás? ¿cómo lo manejarías? ¿cómo lo tratarías? contame Andrea ay perdón no podía activar el micrófono yo también pensaría que es una infección urinaria baja no alta este y tendría que tener cuidado porque la paciente es diabética y porque está embarazada pero no sé tendría que tener cuidado en qué Andrea contame claro porque o sea hay síntomas como por ejemplo la polacuria y demás que son propios también de la diabetes entonces puede ser que la paciente también o sea los síntomas también se manifiesten por la diabetes y no necesariamente por la infección es lo que yo considero muy bien y cómo descartás eso porque está muy bien o sea hay síntomas urinarios que muchas veces tienen las mujeres embarazadas por el peso del útero sobre la vejiga cambian su forma de orinar o sea que volvemos a lo que les decía recién la semiología es muy importante entonces puede ser por el embarazo puede ser por la diabetes puede tener lo que se llama un síndrome uretral que es muy común a veces en las mujeres donde los urocultivos son negativos pero si le haces un hisopado uretral aparece clamidia ureaplasma son infecciones específicas a tener en cuenta también entonces cuando hablamos de diagnóstico por lo que te estoy escuchando es un buen interrogatorio y cómo confirmás si esta paciente tiene o no una infección urinaria y yo por el laboratorio y también seguiría preguntando la anamnesis pero más por el laboratorio obviamente y ¿la tratarías o no? y creo que no porque está embarazada no sé bien cuál sería el rango en el cual se trata a las pacientes pero al estar embarazada me parece que no que no la podría tratar perfecto Andrea me encantó tu respuesta sobre todo porque es sincera y porque el objetivo es que vayamos aprendiendo todo porque de esto aprendemos todos muy bien sigamos entonces les había dicho quería hablarles de infecciones urinarias en el embarazo en mujeres perdón en mujeres e infecciones urinarias en el embarazo empezamos con el embarazo a ver qué pasa las infecciones urinarias constituyen la segunda patología más frecuentes en los embarazos la anemia la primera y es la infección más común en el embarazo el 5% de las internaciones de embarazadas se debe a infecciones urinarias o sea que es una patología es una entidad para no dejar pasar por alto para estar muy atentas muy atentos con esta situación la cistitis en el embarazo es decir la infección urinaria baja tiene su mayor prevalencia en el segundo trimestre y cómo confirmamos esta duda que teníamos con Andrea obviamente con la sospecha clínica de nuevo la importancia de la semiología de escuchar al paciente de charlar con la paciente la semiología las manifestaciones clínicas y un urocultivo nosotros hablamos siempre de urocultivo decimos cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro cuando hablamos de un embarazo de una sospecha clínica de infección urinaria si esta mujer tiene en su análisis de orina más de 1.000 unidades formadoras de colonias por mililitro ya podemos estar hablando de una infección urinaria y debemos empezar un tratamiento empírico hasta tener el urocultivo por eso me pareció muy sincera Andrea tu respuesta de decir no la trataría por ser una paciente embarazada y lo bueno de esa respuesta es que hay que hacer exactamente todo lo contrario la paciente tiene que empezar a tratarse con infección urinaria en el embarazo hay antibióticos que se pueden dar y hay antibióticos que no se pueden dar hay algunos que están indicados y otros que están contraindicados como terapéutica de la infección urinaria en el embarazo dentro de los que están indicados para el tratamiento no hay uno mejor que otro no se vieron beneficios tanto en la efectividad como los efectos colaterales entre los distintos antibióticos y una vez que nosotros empezamos decidimos empezar un tratamiento empírico sepamos que hay para esta cistitis infección urinaria baja en el embarazo tres opciones muy válidas muy efectivas una es la cefalexina cefalosporina primera generación la otra es la nitrofurantoína como les comentaba recién con el tratamiento de las mujeres la duración del tratamiento entre 4 y 7 días y no descartar la única dosis de fosfomicina cómo controlamos nosotros a estas mujeres embarazadas que tuvieron su cistitis urocultivo a los 7 o 10 días después de haber terminado el tratamiento antibiótico y controlarla cada 30 días con análisis de orina hasta la fecha de finalización del embarazo ya sea parto cesárea etcétera qué sucede en el caso de la mujer embarazada que presenta un nuevo urocultivo positivo después de haber terminado el tratamiento antibiótico se repite tratamiento de acuerdo al antibiograma y si esta mujer tiene dos urocultivos positivos después de terminar el tratamiento inicia lo que se llama una profilaxis antibiótica es otro capítulo dentro del tratamiento de las infecciones urinarias pero sepan básicamente que consiste en mantenerla con una dosis baja de tratamiento antibiótico hasta el final del tratamiento hasta el final del embarazo ese es el manejo de la cistitis en el embarazo y así como tenemos una infección urinaria baja también en el embarazo puede haber una infección urinaria alta que es la pielonefritis de lo cual ya algo hemos hablado el 80-90% de estas infecciones urinarias altas aparecen en el segundo o tercer trimestre la frecuencia es baja el problema es que a pesar de ser baja cuando aparece nos enfrentamos a una enfermedad realmente grave donde no solamente tenemos que pensar en la mujer embarazada sino también en el bebé y esta frecuencia aumenta de 1 a 4% aumenta un 6% si es que no se pesquisó bacteriuria asintomática esto que significa muchas de estas infecciones urinarias altas llegaron a ello se manifestaron después de ser bacteriuria asintomática ya veremos más adelante de que se trata pero es cuando la mujer embarazada no tiene síntomas pero tiene urocultivos positivos y este urocultivo positivo debe ser solicitado siempre en una mujer embarazada generalmente cuando va a su primer control prenatal cuáles son las complicaciones de estas pielonefritis un 20% puede llegar a complicarse con shock séptico síndrome de distrés respiratorio del adulto anemia hemolítica insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal y abscesos renales cómo lo vamos cómo la vamos a manejar a la pielonefritis no hay mucha diferencia en cuanto a la interpretación clínica que nosotros vamos a tener con nuestra paciente para saber si la vamos a internar o vamos a hacer un tratamiento ambulatorio va a depender de los mismos factores que vimos para el tratamiento de la pielonefritis aguda en la mujer es decir estado general si está fiebre si está con fiebre si está con dolor si tiene antecedentes etcétera si es su primera infección o ya venía con infecciones previas todo eso nosotros lo tenemos que ir viendo a través del interrogatorio de nuestro examen semiológico pero este paciente va a tener en base a la gravedad de su proceso la necesidad muchas veces de internarse y pasar la medicación por vía parenteral ya sea ceftriaxona gentamina o astreonam primera opción siempre la ceftriaxona y el tratamiento empírico parenteral será de aproximadamente 48 72 horas hasta que esta paciente mejore clínicamente hasta que esta paciente no tenga fiebre y de allí si cuando nosotros recibamos el urocultivo que acá también está marcado en rojo por la importancia de solicitarlo ahí si vamos a completar 10 días de antibiótico con medicación por vía oral siempre basándonos en el resultado del antibiograma se controla esta mujer embarazada que tuvo su infección urinaria alta con un urocultivo a los 7 o 10 días y luego al igual que la infección urinaria baja con urocultivo cada 30 días hasta la finalización del embarazo vamos bien chicos o ya están cansados vamos bien bueno comisión comisiones mías participaron a ver necesito alguien de la comisión uno quien está en la comisión uno no vino nadie a ver Bleco Edel ¿estás? sí acá estoy ¿qué tal? ¿cómo le va? muy bien ¿de qué comisión sos? de la 2 de la 2 creo de la 2 ¿tu nombre? Mariane Mariana Mariane 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 les presento este caso paciente de 30 años embarazada de 10 semanas va a un control prenatal su primer control prenatal se le solicita un urocultivo el cual es positivo pero no tiene síntomas ¿en qué pensás? ¿cómo lo manejas? una bacteriuria asintomática muy bien muy bien sería al tener un urocultivo positivo no tener síntomas podría ser una bacteriuria asintomática ¿la tratás? sí porque a las embarazadas como les dije recién las tratamos siempre ahora una bacteriuria asintomática en una embarazada ¿la tratás? sí sí la trataría perfecto bueno veamos veamos qué nos dice la bibliografía gracias Mariane bacteriuria asintomática perdón Mariane hola sí queda un caso clínico quiero que me des el nombre de quién va a resolver el próximo caso bueno de los que veo acá Mauro Evaristo Mauro listo Mauro va a resolver el próximo caso Mauro estate atento bacteriuria asintomática a ver veamos es el desarrollo de un solo tipo de bacteria en la orina de individuos asintomáticos un solo tipo de bacteria significa muchas veces ustedes van a recibir urocultivos en casos especiales donde te dice Escherichia coli y Klebsiella o Klebsiella y Enterococo no tiene una sola bacteria tiene dos entonces definición desarrollo de un solo tipo de bacteria en la orina de individuos asintomáticos se requieren al menos dos urocultivos positivos en mujeres y uno solo en hombres con recuento de más o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro que son 100.000 unidades formadoras de colonia ya sea con sedimento urinario normal o patológico en pacientes cateterizados el paciente cateterizado es el paciente que tiene una sonda vesical el paciente que tiene colocado un catéter en el ureter un solo urocultivo con recuento de 10 a la 2 indica ya la presencia de una bacteria asintomática simplemente definición como les digo siempre a mis alumnos las definiciones encuadradas no me sirven más que para aprobarle el examen a mi lo que me interesa es que puedan razonar cada una de las patologías bacteria asintomática se encuentra entre un 10 entre un 2 a un 10% de las mujeres premenopáusicas o sea que todas ustedes chicas que son jovencitas entre un 2 y un 10% podría tener en este momento una bacteria asintomática y no se recomienda el tratamiento rutinario no se tratan las bacteriores asintomáticas porque se ha demostrado que no hay complicaciones futuras si no son tratadas se ha demostrado que si son tratadas aumenta la posibilidad de aparición de gérmenes multiresistentes no es necesario hacer ecografía ni citoscopía ni ningún estudio complementario a no ser que se den situaciones especiales como es por ejemplo la presencia de bacterias productoras de uriaza el proteomirabelis que está relacionado con la aparición de litiasis en ese caso si habría que estar un poquito más atento ahora bien no se tratan las bacteriores asintomáticas excepto algunas situaciones como vos bien dijiste el embarazo es una de esas situaciones debemos buscar bacteriores asintomáticas entre la semana 12 y 16 de gestación que viene a ser generalmente la primera consulta prenatal ahí el médico de cabecera el obstetra el ginecólogo le tiene que solicitar a la mujer embarazada dentro de sus análisis rutina un muro cultivo y si hay una bacteriores asintomáticas debe ser tratada la prevalencia es entre un 2 y un 7% recuerden las complicaciones cistitis y pielonefritis cuando hablamos de embarazo cuando hablamos de pielonefritis en el embarazo les dije que una de las causas era una bacteria asintomática no pesquisada no buscada y eso aumenta la incidencia de la pielonefritis en el embarazo y eso hace que el cuadro sea grave hay que solicitar el uro cultivo cada 3 meses si existen factores de riesgo factores de riesgo son litiasis pacientes trasplantadas antecedentes reflujos pielonefritis a repetición siempre se habló por eso digo que estos son actualizaciones siempre se habló de que debían ser tratadas por el riesgo de parto prematuro de bajo peso al nacer en realidad no hay estudios cabeza a cabeza que puedan comparar si existe o no riesgo de cualquier manera es un dato a tener en cuenta que estos pacientes deben ser tratados a pesar de que nada vale que estos pacientes puedan tener estos riesgos que les acabo de comentar ¿cómo se hace el tratamiento? el tratamiento de la mujer embarazada con antibióticos no puede ser con cualquier antibiótico de ninguna manera y acá es donde entran a jugar el nombre de estas opciones terapéuticas que las tienen que recordar bien las tienen que recordar porque muchas de ustedes tal vez todas vayan a estar embarazadas las hermanas de ustedes pueden estar embarazadas van a tener pacientes al frente embarazados y no pueden recibir cualquier tratamiento entonces son ustedes los responsables de que el embarazo llegue a término si fueron tratados correctamente o que no suceda eso o que haya complicaciones si le dieron un antibiótico que no corresponde entonces ¿qué se puede dar? nitrofurantoína cefalexina amoxicilina amoxicilina masáceo claulánico o sulfas duración del tratamiento de la bacteriuria asintomática no de la infección urinaria de la bacteriuria asintomática 4 a 7 días seguimiento con urocultivo a los 7 días y luego cada 30 días como vimos en el embarazo cada 30 días urocultivo en la mujer que hizo infección urinaria o bacteriuria asintomática y también son candidatas a profilaxis antibióticas las mujeres con bacteriuria asintomática en quienes el urocultivo persiste positivo mauro eras ¿no es cierto? hola mauro ¿cómo te vas? ¿sos de la misma comisión? no yo soy de la 9 de la 9 ¿ apellido? guerrero mauro contame mira no, no me cuentes escuchame primero este es el último caso paciente de 59 años sexo masculino hipertensio diabético concurre un control prostático y en el control prostático recibo un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mil litros como dice la definición y el paciente está asintomático ¿qué conducta tomás? ¿qué le preguntas al paciente? ¿lo tratás? ¿no lo tratás? ¿con qué lo tratás? ubicame ¿con qué paciente estamos? ¿con qué situación estamos? este y yo si lo trataría por el tema de que debe ser inmunocomprometido perfecto la diabetes te hace pensar que es un paciente inmunocomprometido sí, sí este cefalosporino lo tratarías la cefalosporina como vimos hasta ahora en el manejo de infecciones urinarias es uno de los antibióticos que se elimina por orina o sea que estaría muy bien o sea que estaríamos frente a un paciente inmunocomprometido por su diabetes con una bacteriuria asintomática ¿es así? sí y le indicaría un tratamiento a ver ¿qué nos dice la evidencia? ¿qué nos dice la bibliografía? bacteriuria asintomática en diabetes esto es esto es actualización si yo les daba esta misma charla hace 4 o 5 años les hubiese dicho que el paciente diabético debía ser tratado esto es nuevo hay una muy alta prevalencia bacteriuria asintomática en pacientes diabéticos y se demostró que no hay beneficios llamémosle beneficio a la reducción del número de infecciones urinarias al ser tratada la bacteriuria asintomática no hablemos de beneficios en síntomas porque el paciente no tiene síntomas entonces a pesar de la alta prevalencia no es necesario tratar las bacteriuria asintomáticas importante lo de bacteriuria asintomática porque no siempre la sintomatología va a estar dada por el ardor al orinar o por la polaquiduria no es necesario tratarlas por lo tanto si nosotros sabemos que el paciente diabético tiene una alta predisposición a bacteriuria asintomática y sabemos que no la vamos a tratar no sería conveniente solicitarle urocultivos a pacientes diabéticos asintomáticos ¿de acuerdo? sí embarazo diabetes son dos situaciones muy comunes de bacteriuria asintomática y acaba otra situación muy frecuente que es la del paciente internado y o mayor de 65 años si ustedes van al hospital centro de salud ahora no vayan es simplemente un comentario porque la situación está complicadita pero si ustedes van cuando tienen la posibilidad de hacer la visita presencial cuando tienen la posibilidad de hacer la respuesta la parte práctica de sus cursados si ustedes ven las carpetas de los pacientes van a ver que un alto porcentaje tiene infecciones urinarias o tiene urocultivos positivos la prevalencia es entre un 15 y un 50% o sea imagínense el peor escenario de 100 pacientes internados 50 de ellos tienen urocultivos positivos estamos ante la presencia de una infección urinaria o de una bacteriuria asintomática a veces es muy sencillo el interrogatorio porque el paciente está lúcido porque el paciente contesta correctamente a veces se hace difícil porque el paciente está internado hace mucho tiempo está desorientado son pacientes mayores son pacientes que están conectados por ahí a un respirador entonces no siempre podemos discernir si es una infección urinaria o es una bacteriuria asintomática alta prevalencia y no siempre tenemos un buen diagnóstico clínico que como vimos al principio de mi charla muchas veces nos apoyamos en esto y es lo que deberíamos hacer y que se observó en este grupo de pacientes que no hay beneficios tampoco al tratar estos pacientes ni en el número ni en la reducción del número de infecciones urinarias ni en los síntomas muchas veces los pacientes nos cuentan que están con incontinencia con aumento de la frecuencia miccional y al tratar estos pacientes no siempre se ven beneficios de hecho el tratamiento genera reinfección por gérmenes multiresistentes recordemos que son pacientes hospitalizados entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta hasta qué punto al punto de decir no le vamos a solicitar urocultivo a este grupo de pacientes cuando estén asintomáticos no tendría sentido porque no lo trataríamos o porque no correspondería tratar otro grupo de pacientes que se presentan muchas veces con bacteriuria asintomática son los pacientes cateterizados como les decía hace unos minutos el paciente con sonda vesical o el paciente que se hace cateterismo intermitente cateterismo intermitente es aquella maniobra que hace el mismo paciente o algún familiar que consiste en colocar una sonda vesical extraerle la orina y extraerle el catéter es decir no dejarlo con el catéter a permanencia o son pacientes que tienen por ahí catéteres ureterales es decir tienen un cuerpo extraño en su vía urinaria o que tienen alteraciones anatómicas vejiga neurogénicas lesiones medulares esclerosis múltiples neovejiga la neovejiga es el término de nueva vejiga se referencia a una nueva vejiga que es lo que se hace cuando se operan pacientes por ejemplo por cáncer de vejiga y se le arma una vejiga nueva con intestino esa vejiga obviamente tiene una capacidad contractil muy leve muy baja y produce residuos va a generar residuos de orina entonces estas vías urinarias generalmente están colonizadas eso ya lo sabemos por lo tanto no va a haber mucho beneficio ni en la búsqueda de la bacteriuria asintomática porque la vamos a encontrar ni en el tratamiento porque son pacientes que no van a mejorar absolutamente nada son pacientes donde no se van a ver complicaciones por no tratar la bacteriuria asintomática es decir que hasta ahora vimos bacteriuria asintomática en la mujer embarazada si debe ser tratada bacteriuria asintomática en el diabético que hasta hace un tiempo se trataba se sugiere no hacerlo bacteriuria asintomática en los internados si no se justifica ni pedir el análisis ni tratarlo como también en el paciente cateterizado o con alteraciones funcionales o anatómicas de su vida urinaria y por último la cirugía urológica requiere el manejo de la bacteriuria asintomática sí sí porque muchas de las cirugías urológicas sobre todo aquellas que van a generar lesiones o que pueden generar lesiones grandes o microscópicas de la mucosa ureteral van a producir un alto riesgo de bacteriuria es decir a través de esa lesión de la mucosa estamos hablando de cirugías de vejiga de cirugías de próstata de cirugías del ureter de cirugía del riñón cuando se lesiona la mucosa de la biurinaria hay posibilidades de bacteriuria es decir de pasaje de gérmenes al torrentes sanguíneos mayor del 60% por lo tanto si nosotros no tratamos esas bacteriurias asintomáticas las posibilidades de complicaciones son altas por lo tanto todo paciente que vaya a ser operado de una cirugía urológica debe tener siempre un uro cultivo y debe ser siempre tratado según el antibiograma que nos indique ese uro cultivo ¿cuánto va a durar el tratamiento? eso ya es más discutible hay quien hace una profilaxis y 24 horas posteriores hay quien los prolonga un poquito más al tratamiento dependiendo si el paciente quedó o no con sonda vesical como conclusiones no todas las infecciones urinarias son iguales como habrán visto y no vimos todas no todas requieren tratamiento y no todas requieren el mismo tratamiento y recuerden que la terapéutica debe ser personalizada depende del sexo del paciente las condiciones particulares del lugar donde estamos la elección del antibiótico va a tener muchas veces de esto y el invarolable aporte que significa para armar nuestro diagnóstico la clínica la semiología y el uro cultivo bueno espero que les haya quedado un poquito claro o por lo menos que hayan aprendido algo más el día de hoy ya dejo de compartir pantalla si es que veo cómo se hace dejar de presentar bueno ahora sí los estoy viendo si alguno si alguno se anima a preguntar me va preguntando si no yo voy a ir leyendo los chats a ver si hay alguna pregunta que les pueda responder doctor yo tenía una cosa dígame la duración de los tratamientos había leído que ahora se optaba como tratamiento más corto puede ser de 3 días totalmente por eso les decía cuando les hablé de infecciones urinarias en la mujer les dije que les dije que la infección urinaria baja el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y el objetivo del tratamiento es evitar las recaídas y hacer tratamientos cortos o sea hoy tenés tratamiento de 3 días de 5 días de 4 días a veces hasta monodosis como es con la fosfomicina ya sería suficiente hay una pregunta acá que dice la duración de los tratamientos de qué depende depende de la patología si es una infección urinaria baja si es alta si es complicada si es no complicada depende fundamentalmente de eso a ver doctor no sé si te permite la pregunta doctor yo tengo una pregunta sí dime qué pasa si tenemos bueno como usted decía una infección urinaria baja no complicada los síntomas clásicos doy tratamiento empírico y al final resulta que que era digamos algún germen raro o alguno que hubiese requerido un nudo cultivo y bueno perdón 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 porque me perdí se me cortó el audio ¿me puede repetir la pregunta? o sea qué pasa si yo tengo la sintomatología clásica no es complicada la infección urinaria etcétera le doy tratamiento empírico y al final se trataba de un germen que sí era complicado digamos depende mucho ahí de la respuesta al tratamiento si vos empezaste el tratamiento y hubo una mejoría clínica hay una escuela que dice bueno nos guiemos por la respuesta en vivo o sea por la respuesta que tuvo el paciente con el antibiótico que le dimos ahora si la respuesta no fue la adecuada debemos recurrir sí o sí al antibiograma del uro cultivo ahora si la respuesta fue adecuada que fue la primera opción la otra escuela te dice no por más que haya respondido tenés que respetar el antibiograma del uro cultivo Julián Almaraz ¿está claro el CEA? sí sí gracias bueno Julián Almaraz doctor la nitrofondilidad no está contraindicada al embarazo no de ninguna manera es una de las opciones para tratar la mujer embarazada comisión 1 es la mía si ya sabía quería ver si estaban atentos no más no mentira me había olvidado la 1 y la 5 tengo yo bueno alguna otra pregunta alguna duda doctor doctor sí y según lo que dijo el ICEA sí el mismo caso que no responde yo al haberle dado una terapia antibiótica previa a solicitar el uro cultivo no se puede inhibir la que nos haga digamos la la bacteriuria muy buena tu pregunta muy buena tu pregunta porque creo que fue Andrea también la que contestó que no trataría la infección urinaria y lo bueno de eso es que aprendemos todos como les dije este ¿por qué mi respuesta a tu pregunta es un no rotundo? porque cuando vos empezás un tratamiento empírico si es una infección urinaria baja no complicada primer episodio lo más probable es que no le pida un uro cultivo y te apoyes simplemente en las manifestaciones clínicas te apoyes por ahí en un sedimento de orina pero no le pediste ya no es no es recomendable pedirle un uro cultivo intra tratamiento ahora si vos le solicitaste un uro cultivo lo cual sería lo recomendado pedirle un uro cultivo para tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien el uro cultivo se solicita previo al inicio del tratamiento antibiótico o sea te doy un ejemplo práctico viene un paciente hoy a mi consultorio y presenta la sintomatología típica de una infección urinaria le diría escúcheme tome el antibiótico por ejemplo nitrofurantoína cada seis horas pero antes de iniciar el tratamiento antibiótico yo quiero que usted tome una muestra de uro cultivo y la lleve a analizar es decir cuando nosotros tengamos el resultado del uro cultivo ese uro cultivo esa muestra de uro cultivo fue tomada sin que el paciente o la paciente esté recibiendo antibiótico ¿se entendió? Germán claro sí pero por eso mi pregunta era no sé si me expresé bien en una infección urinaria baja no complicada yo puedo hacer un tratamiento empírico pero no solicitaría el uro cultivo se puede sí si es un primer episodio como les decía recién si es un primer episodio sí se puede si se puede porque vos tenés un valor predictivo positivo es decir tenés una posibilidad de acercarte al diagnóstico de infección urinaria un 80% y nosotros sabemos cuáles son los antibióticos que son efectivos en esa situación bueno si la paciente o el paciente no respondió y lo más probable es que no haya sido su primera infección urinaria o por ahí tiene alguna alteración anatómica que nos obligue a tomar otra conducta es decir empezar a estudiarla pedirle una ecografía sí pedirle un uro cultivo si vemos que la sintomatología persiste va bien gracias muy bien ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en el caso de que un paciente tenga infección urinaria recurrente por ejemplo bueno tres, cuatro veces y se aísla el germen pero es como que el tratamiento no funciona porque vuelve a tener de nuevo no sé si está mal el medicamento o no sé que habría que cambiar ahí a ver si entendí tu pregunta un paciente o una paciente que a pesar del tratamiento antibiótico sugerido por el uro cultivo te hace infecciones recurrentes es decir vuelve a infectarse ¿es así? Sí doctor bueno en ese caso estaríamos ante la presencia de algún factor condicionante que hace que esta persona haga infecciones recurrentes haga recaídas entonces hay que estudiarlo obviamente ver cuál es el motivo y cuando hablamos de infecciones frecuentes infecciones recurrentes usted tiene que tener en cuenta que si una mujer por ejemplo te hace más de tres infecciones al año ya merece un control más de cerca si te hace más de dos infecciones en seis meses también por lo tanto esa persona sería candidata más allá de la búsqueda del problema que ocasiona la persistencia de la infección urinaria de hacerle una profilaxis antibiótica como nombré un par de veces en la exposición profilaxis antibiótica ¿en qué consiste? en mantener la orina estéril en hacerle un tratamiento prolongado al paciente por ejemplo por ejemplo con la furadantina que se da cada seis o cada ocho horas a este paciente le vamos a hacer un tratamiento de por lo menos seis meses le decimos mire usted está haciendo infecciones muy seguidas por lo tanto le vamos a hacer un tratamiento prolongado seis meses con furadantina pero en vez de tomarla cada seis o cada ocho horas va a tomar solamente una dosis una sola por las noches antes de acostarse eso es una profilaxis antibiótica ese sería el manejo de este paciente que me estás comentando gracias doctor muy bien bueno muy bien chicos espero que lo hayan aprovechado espero que no se hayan dormido y estamos en contacto mañana o más tarde les paso el link a los chicos de mi comisión así seguimos con los prácticos muy buenas noches que la pasen muy bien muchas gracias hasta luego nos vemos en la próxima un saludo vamos a ver vamos a ver